Y recibimos con un aplauso a la medalla de oro, los campeones de robótica del mundo, de Maracaibo, del Zulia. Emanuel, Samuel, María, Emanuel, Samuel. Ah, impresionante. Por aquí tenemos a Sofía. Vamos a saludar a Sofía. Ah, ¿cómo está Sofía? ¿Cómo sigue de tu recuperación? ¿Verdad? En manos de Dios, con tu equipo siempre. Bueno, por aquí tenemos también a Guadonini, ¿es el apellido? Guadonini. A Alec. Alec. Alec Calimán. Yo tengo un nieto llamado Alec, igualito que tú. Ah, Gabriel, San Gabriel. Por aquí, ¿cómo te llamas tú? Paulo, Paulo. Te veo con el control en la mano. Elio Urdaneta. Mañana cumpleaños, el general Urdaneta. ¿Lo viste? El gran Rafael Urdaneta. Andrés Rincón. Rosa Wong. ¿De raíces China? Sí. ¿De qué parte de China? De Hong Kong. Hong Kong. Mira, yo estuve por allá cerca, en Chen Chen, recientemente. Marcela. Marcela Gómez. Y Antonio Colina. Bueno, bienvenido. ¿Qué hago yo? Me siento allá, ¿verdad? Ya lo saludé. Bueno, ustedes nos han llenado de gran orgullo, muchachos. ¿No? Fue una gran alegría. Que, muchachos de bachillerato, sean capaces de crear un robot que además va a una competencia mundial y gana la medalla de oro de Venezuela para el mundo. ¿Quién de ustedes va a hablar? ¿Ah? Por acá. Adelante. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Estamos hoy aquí para celebrar en nombre de Venezuela lo que creemos que es un triunfo bastante importante en nuestra historia. Porque sabemos que esto va a ser un impulso bastante grande a lo que es el fortalecimiento de la educación tecnológica en todo el país. Correcto. ¿Qué sintieron ustedes en esa competencia ya? Bueno, esto es un camino que empieza hace siete años. Cuando fuimos al primer mundial de robótica, hemos estado en las siete ediciones del mundo. ¿Siete años? Sí. ¿Ustedes mismos? Bueno, en mi caso yo he participado en todas las ediciones que ha realizado First Global Challenge. ¿Y qué edad tienes tú? 23 años. 23. O sea que empezaste chamito. Empecé como un estudiante y el año siguiente ya pasé a ser... Correcto. Y de generación en generación que ha ido llegando, se han ido integrando como equipo. Exacto. Cada año tenemos la tarea de buscar cinco jóvenes que representen a Venezuela para participar en el mundial más grande de robótica del mundo, con más de 190 países, en torno a resolver un problema que está entre los 14 grandes problemas de la ingeniería. Y bueno, tenemos que construir cada año un robot que resuelva ese problema simbólicamente y aprendamos cómo utilizar la ciencia y la tecnología para resolver los problemas mundiales. ¿Y de dónde les nació a ustedes esta vocación por la robótica? Bueno, yo siempre digo que esto nace de la curiosidad. En mi caso yo tuve la oportunidad de participar en el primer año en Washington, en la primera edición. Siempre había tenido curiosidad por la mecánica, por la electrónica, pero fue la experiencia directa que tuve con la robótica en ese entonces que me llevó a dar un paso más allá. Y al tener esa experiencia dije, bueno, esto es mi vida y es lo que yo quiero hacer. Correcto. Vamos a escuchar a María. Sí. ¿Qué edad tienes tú, María? Yo tengo 24 años. ¿Y cuántos años tienes articulado a este equipo? Bueno, ya llevo aproximadamente dos años. Dos años. ¿Y de dónde te nació esa vocación por la robótica? Bueno, la verdad es que un equipo de robótica, aunque a veces no lo parezca, es mucho más que robots. Yo conocí a los muchachos hace ya algún tiempo. Juntos organizamos la primera competencia intercolegial de robótica en la historia de Venezuela, llamada Copa CAI. Y bueno, desde ahí empezó mi camino como mentora y ahora parte de los líderes de este equipo. Y bueno, juntos llevamos todo lo que es la Copa CAI y el Team Venezuela. Bueno, también tenemos por aquí a Sofía Parra, capitana del equipo y bachiller. A ver, Sofía, acércale un micrófono, por favor. Correcto, Sofía. Sofía está en fase de recuperación de un tratamiento que tiene. Y va bien, ¿verdad, Sofía? Sí, de verdad que sí. Qué bueno. Cuéntame tu experiencia con tu equipo de robótica. Bueno, yo empecé desde el año pasado, donde participé en la primera competencia intercolegial de robótica, la Copa CAI, donde ahí me cambió la vida que hubo en Venezuela. Me cambió la vida de verdad que yo empecé a sentir pasión por hacer robots, por estar en un equipo, y así fui seleccionada para representar a mi país en Suiza el año pasado. Desde allí no he parado, siempre la robótica ha estado ahí para mí. Y bueno, este año fui nuevamente seleccionada, participé en la Copa CAI, donde más de 137 estudiantes de escuelas públicas y privadas participaron. Y entonces fue una gran diferencia en comparación al año pasado, ya que comenzó como un sueño y terminó siendo realidad. Entonces, de verdad, representamos a Venezuela y dejamos los colores de nuestra bandera en alto, y estamos muy agradecidos por todo, de verdad. Excelente, Sofía. Y tenemos a Marcela. Marcela tiene 16 años y es la piloto del equipo y es de quinto año. Marcela, ¿qué me cuentas? ¿Cómo te nació todo esto? ¿Tienes micrófono? Sí, sí, tengo micrófono. Adelante, Marcela. Al igual que Sofía, yo fui seleccionada en la Copa CAI de este año y gracias a Dios fui uno de los cinco estudiantes que tuvieron la oportunidad de ir al Mundial. Yo fui la driver de mi equipo de mi colegio, que se llama Materminds. Yo vengo del colegio Mater Salvatori y pues ahí tuve la oportunidad de destacarme como piloto y como competidora y así mis mentores me pudieron escoger. Mira, Marcela, a tu lado está Antonio y veo que ustedes tienen en sus manos los equipos de conducción, ¿verdad? ¿Quién de ustedes me explica o le explica a los que nos están viendo cómo se diseñó este robot, cómo funciona y todos los vericuetos, pues, de este robot? ¿Ah? Y además hacerle una demostración. Explicación, demostración. Adelante. Sí, bueno. Robot Cashi fue... ¿Cómo te llamas tú? Sebastián. Sebastián. El robot Cashi fue el robot que nosotros construimos a partir de un kit de piezas para ser el que va a representar a Venezuela, el que representó a Venezuela durante los próximos... ¿Cómo lo construyeron? ¿De dónde sacaron las piezas? Bueno, a los 190 países que participan en la competencia se le hace entrega de un kit de piezas con más de 3.000 piezas entre aluminio, plástico y componentes electrónicos. Por lo cual, nos dicen el reto que este va a tener que cumplir durante esos días de competencia. Este año, el reto se trataba de la creación o de la búsqueda de energías renovables a través del hidrógeno. Por lo cual, en la cancha de juego, se representó esto con el despliegue de distintos tamaños de pelotas, las cuales representaban los átomos de hidrógeno y los átomos de oxígeno. Por lo cual, Cashi cuenta con la capacidad de recoger estos átomos de hidrógeno representados por pelotas, recogerlos, almacenarlos y posteriormente depositarlos en un tanque, lo cual representaría de esta manera la conversión de esta manera exitosa de los átomos de hidrógeno y oxígeno y completar satisfactoriamente con todos los retos del juego. Muy excelente. Bueno, vamos a hacer una demostración. Aquí estamos preparados. ¿Quién es el narrador de la demostración? Sebastián, el mismo Sebastián, que tiene voz de locutor, Sebastián. Un placer. Bueno, Sebastián, toma la batuta. Bueno, aquí podemos ver cómo Cashi hará una demostración de lo que hizo seguidamente la competencia. Todas las personas quedaron maravilladas con el trabajo que este realizó. Pudimos de verdad construir un robot que representaba muy bien todo el talento y todo el trabajo que hayamos realizado durante los anteriores días. Por lo cual, bueno, el orgullo que tenemos por la creación, por Cashi, no tiene palabra, no podemos describirlo. Aquí mis compañeros están desplegando en este espacio dos tamaños de pelotas, los cuales representan los átomos de hidrógeno y los átomos de oxígeno. De esta manera, las pelotas más grandes representan los átomos de oxígeno y las más pequeñitas las de hidrógeno. Correcto. ¿Ok? Cabe destacar que Cashi cuenta con un brazo mecánico que le permite al mismo levantar y engancharse en una barra, lo cual también era una de las tareas más importantes del reto. Correcto. Ahí está funcionando Cashi. ¿Cashi hará? Sí. Bueno, Cashi cuenta con un intake, lo cual le permite a él recoger esas pelotas y almacenarlas dentro de una caja o dentro de una canasta. La cual cuenta con un separador. No sé si puede notar cómo las pelotas grandes se quedan arriba y las pelotas pequeñas descienden a la parte más baja para de esta manera poder separarlas y diferenciarlas a la hora de depositarlas. Correcto. Estamos viendo completo. Mira. Y viene directo Cashi. Mira. Si no la pela. Mira. Se sacude todo. ¿Ah? Mira, mira, mira. ¿Ah? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Excelente! Impresionante, ¿vale? De verdad, muchachos. Ah. El horizonte. El horizonte se amplía. Sí, el juego de este año era llamado Horizontes de Hidrógeno, haciendo alusión a este mismo reto de buscar la manera de crear una energía que pueda provenir del mismo hidrógeno. No sé si pudo notar cómo el mismo robot diferenciaba o discriminaba las pelotas de oxígeno con las de hidrógeno, para así poder tener una forma más específica de depositarlas y de esta manera levantarlas con el brazo mecánico y poder hacer la conversión exitosa durante el juego. Es uno de los temas que se está conversando mucho en el mundo, las energías alternativas. Y precisamente la energía del hidrógeno es una de las energías que más perspectivas tiene hacia adelante. Aquí está la ministra de Ciencia y Tecnología. ¿Qué te parece, Gabriela? ¿Toda esta maravilla de estos muchachos? Buenas noches, Presidente. Felicidades. Es una experiencia extraordinaria ver a la juventud venezolana creando, programando, desarrollando electrónica, mecánica, pero sobre todo a la solución de problemas puntuales. Y este reto es extraordinario. Sobre todo ver la participación de niñas, jóvenes, instructores, universitarios, pero sobre todo, Presidente, haciendo ejercicio del conocimiento en términos de soberanía, de creación, de inventiva. Y la aplicación hacia las energías alternativas es el desafío que tiene la humanidad. La robótica, la digitalización de la vida, la electrónica fina, es la etapa de la transformación digital que usted siempre nos ha invitado a cursar. Y creo yo que esta experiencia va a ser multiplicada en muchas partes del país. Usted ya ha instruido los 100 núcleos de robótica infantil y educativos, ya están implementados a nivel nacional. Y nuevamente felicitar a los presidentes, estamos contentos, alegres, orgullosos. Y sé que esta es una invitación más para seguir generando mejores capacidades en Venezuela y, por supuesto, para nuestra juventud, el mayor de los éxitos. Así es, mira, es muy importante. Eso que has hablado de los 100 núcleos robóticos para los niños y los jóvenes del país, aquí tienen el mayor ejemplo, el mayor núcleo robótico del país, con la medalla de oro, se trajeron un campeonato mundial. Y qué orgullo verlos con ese tricolor del Zulia para el mundo. Vamos a tomarnos una foto por aquí. Mira, vamos a tomarnos una foto donde salga... ¿Quién le puso el nombre al robótico? Entre todos. ¿Qué significa el nombre? Bueno, Cachis... ¿Y Rome Guayú? ¿En Guayú? Correcto, significa Luna. Luna. Bueno, vamos a tomarnos aquí una foto con Sofía, con Luna, con esta juventud hermosa. Y espero verlos a ustedes como instructores, profesores, facilitadores de los 5 núcleos de robótica para que los niños y niñas de Venezuela tengan la felicidad que tienen ustedes hoy. ¡Que viva el Zulia! ¡Que viva Maracaibo! ¡Que viva la juventud! Gracias, 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 todo el apoyo que necesiten, ¿oyeron? Todo el apoyo, bueno, todo el apoyo que necesiten, oíste, Marte, todo el apoyo que ellos necesiten, Sofía, que te cure, haz tu tratamiento completo, con paciencia, ¿oíste? Suerte, bueno, suerte, pues, que Dios me lo bendiga, cuídense mucho, pues, gracias, bueno, suerte, pues, y ahora vamos al segmento con el Táchira, más regiones. Adelante.